Lo que hemos pedido al acuerdo nacional a través de su secretario Javier Guiñiz es que podamos convocar una reunión vinculada al tema de seguridad nacional para informar a las fuerzas políticas y a las fuerzas sociales representadas en el acuerdo nacional los aspectos vinculados a hacer frente a los movimientos extremistas que están buscando penetrar y generar actos de violencia que no queremos Nosotros estamos en el tema de seguridad ciudadana alistando ya un paquete de reformas normativas algunas de ellas ya las hemos anunciado como la reforma del código procesal penal que está a punto de ingresar ya al Congreso y otras medidas que estaremos anunciando en los próximos días que están en este momento en etapa de elaboración técnica por parte de los viceministros estaremos esto presentando al Consejo de Ministros y luego al Congreso de la República lo que queremos es dar una señal al país no solamente en el ámbito normativo sino en el ámbito de operaciones hemos estado viajando con varios ministros de Estado al interior del país para poder además exponer y presentar las alternativas que estamos realizando ya en los temas de seguridad ciudadana como por ejemplo en el caso de Trujillo donde se están reforzando las direcciones de investigación criminal el ámbito además que se está realizando sobre la repotenciación de los ámbitos de laboratorios de criminalística que ya por ejemplo se ha anunciado esta semana la compra de una serie de equipos que están ya funcionando y ya se han puesto en operación y estaremos por supuesto realizando todas las adquisiciones que buscan la repotenciación de las fuerzas de seguridad me parece muy importante resaltar por ejemplo en el caso de los distritos de San Juan de Miraflores y Surco que se puedan realizar tareas conjuntas de seguimiento de trabajo de los serenazgos y no como existía antes que existían conflictos y que no permitían que ellos puedan operar hoy día hemos escuchado todos que van a trabajar además de manera conjunta para hacer patrullajes conjuntos para verificar en las zonas de límites cómo pueden trabajar de manera articulada y que no estemos haciendo que finalmente los delincuentes quieran ganar la batalla creo que es importante que las autoridades nos juntemos y podamos resolver estos problemas Bien, escuchemos se le consulta nuevamente a la jefe de la UNED sobre los representantes de las Fuerzas Armadas El sector defensa está trabajando en este asunto esperamos también que se pueda resolver rápidamente y que reduzcamos estas contingencias de atención a los pacientes nosotros estamos trabajando para que esta huelga se detenga lo antes posible muchas gracias